En Caja de Ahorros te damos la mano con Caja en Línea. Afíliate en las sucursales para obtener tu número de cliente y contraseña. Ingresa a cajadeahorros.com.pa, opción Caja en Línea y digita tus datos. El sistema te pedirá cambiar la contraseña, recibirás confirmación y podrás ingresar con tu nueva contraseña. Selecciona una imagen, responde las preguntas de seguridad y listo. Realiza consultas de saldos, estados de cuenta, movimientos, entre otros. Contáctanos o busca los tutoriales en nuestra página web. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.